Los hijos del príncipe de la canción se reunieron en el consulado de México en Miami. Los hijos mayores del cantante José Joel, de 43 años, y Marisol, de 37, tenían una confrontación abierta con su media hermana e hija menor del intérprete Sara, de 24 años, debido a la falta de certeza sobre el destino del cuerpo de su padre. Ahora hacemos contacto precisamente hasta Miami, donde nos reporta Diógenes Reynel. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te saludo aquí desde el epicentro de la noticia del espectáculo, aquí en la funeraria donde se encuentran supuestamente los restos de José José. Efectivamente, entre besos y abrazos, ayer empezó la rueda de prensa de los hijos de José José. Ellos ya demostraron que fumaron la pipa de la paz. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora es la interrogante que muchos se hacen. ¿Dónde está el cuerpo de José José? Entonces, supuestamente estamos aquí, donde aparentemente está el cuerpo de José José. Estamos a la espera de que nos confirmen esa información, porque pese a la buena noticia que se registró anoche en las instalaciones, como tú lo dices, del consulado de México aquí en Miami, esa noticia no fue confirmada. Y bueno, una vez que tengamos claridad, los familiares han dado a conocer en cuánto tiempo estará, ya sea el cuerpo o las cenizas del cantante para ser homenajeado en México. No, fíjate, eso es lo que se dice que será esa noticia, se dará hoy en las todas de la mañana, que ya los hijos se pusieron de acuerdo, ellos nos contarán qué pasará entonces con el cuerpo de José José, porque el mismo cónsul, Jonathan Chatein, quien fue el mediador entre los tres hermanos, lo confirmó ayer, él dijo que José José recibirá dos homenajes, uno aquí en Ciudad de Miami y otro en su tierra natal en México. Muy bien, Diogenes, pues estaremos pendientes de la información que nos tengas en el transcurso del día y a ver qué pasa con el príncipe de la canción. Claro que sí, más adelante le tendré detalles de qué pasará ahorita en las horas de la mañana con los restos de José José. Muchas gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión.